Yo soy un humilde cancionero y cantarte quiero una historia humana porque es el que te ama. ¿Quién me hizo este ruedo? Eras niña de largos silencios y ya me querías bien. Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer. Pocos años ganados al tiempo vestidos con otra piel. Y mi vida que nada esperaba también te quería ver. Te extrañaba y quería que al no verte a mi lado ya soñaba con volverte a ver. Es que el año te estaba agañando de niña a mujer. No. No. No.